Mala, mala, por eso te peleaste con tu hermana Negra, negra, mala, mala, tiraste el celular, tiraste el celular por la ventana ¿Para que no te llenas? Negra, negra, mala, mala, bailabas cumbia en un quina o así Nena, negra, mala, mala, de hecho no hice Mejor que me volví para mi casa ¿Con quién? Con tu hermana Los Nomo Trix tienen un chito de barro de gozo Tom, Tom, Tom And that one Fuerte el aplauso, Juan Fabri toliéndonos, viendo, nos vamos echando, muchas gracias Muchito, la verdad, con la guitarra, fuerte el aplauso para el maestro que viene de Montenito Fuerte el aplauso Máxim, el charango ¿Cómo se llama el charango, Máxim? Máxim, el aplauso para el Máxim, están viviendo El gusto, la batería, ¿cómo se les acaba? Por favor Porque me casé contigo, si yo la que me hermana Porque me casé contigo, si yo la que me hermana Yo quisiera darte un hijo, ay, ay, no me da la gana Yo quisiera darte un hijo, ay, ay, no me da la gana Un grito, un besito, no seas malpensa Un grito, un besito, no seas malpensa Lai, 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 lai No seas mal pensado, abecho, abecho, no seas mal pensado, el que quiera a dos hermanas es con sencilla razón, el que quiera a dos hermanas es con sencilla razón, tiene como la manzana repartido el corazón, tiene como la manzana repartido el corazón. Yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana. Yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana. Yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana. Yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana. Yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana. Yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana, yo tengo el corazón como la manzana. ¡Cucuy! ¡Cucuy, Argentina! ¡Cucuy, Argentina! ¡Cucuy, Argentina! ¡Cucuy, Argentina! ¡Cucuy, Argentina! ¡Ven a la esquina! ¡Ven a la esquina! ¡Ven a la esquina! ¡Ven a la esquina de luna de William Luna! ¡Otra vez! ¡Ay, ya no quiero verme contigo! ¡No sabes cuánto sufro, cariño! ¡No sé si son por ti, no es por su fin! ¡Me pongo a su pesar! ¡Por eso hay que irse a estar más contigo hoy! ¡Un día me amaré, te voy a olvidar! ¡Un día me amaré! ¡Un día me amaré, te voy a olvidar! ¡No sé si soy feliz lejos de ti! ¡O soy feliz estando contigo! ¡Vienes, quieres irte a más! ¡Vienes, eres el padre! ¡Vienes y te vas a morrer! ¡Nunca me sufriste amar, nunca jamás! ¡Vienes, vienes y te vas! ¡Vienes, vienes y te vas! ¡Vienes, vienes y te vas! Cuánto te he amado, cuántas noches de ocasión perdida, no beso bien en mi ciudad. Te hice mujer, te hice mujer que quieras, cuánto te he esperado, cuánto te he amado, habló con el Señor, y he sufrido todos mis fracasos, cuando en otros brazos te vi sobrevivir. Y quiero, no quiero ser mi amor, quiero ser más digno, que por mi motivo te deje. No quiero ser mi amor, quiero ser más digno, que por mi motivo te deje. ¡Suscríbete al canal!